La perspectiva salesiana del programa interdoctorado en educación de nuestra universidad se articula en torno a la promoción de la educación que es integral y holística. Además, queda el modelo pedagógico preventivo de San Juan Bosco. Consideramos que esa pedagogía no es solo patrimonio de los salesianos, sino de la humanidad. Y por lo tanto, buscamos que esta propuesta interaccione entre la práctica pedagógica de los educadores con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, un programa que articula el ambiente educativo que es a la vez acogedor, comprensivo, estimulante, fomentando un clima de respeto mutuo y de diálogo abierto, pero crítico y propositivo al mismo tiempo. Además, el compromiso salesiano con los valores de la empatía, la humildad y el servicio se refleja o debe reflejarse en la formación de nuestros doctorandos. De manera que los futuros doctores en educación, que al mismo tiempo son futuros investigadores, no solo se destaquen por el rigor académico que supone el doctorado en educación, sino sobre todo se formen en la capacidad de liderar con un sentido de responsabilidad social y compromiso ético, de manera que sean autores de la propuesta educativa en la sociedad y en el país. Actualmente existe una gran cantidad de docentes, tanto de educación a nivel medio como superior, que requieren formarse y adquirir nuevos conocimientos en esta área tan importante, no, porque es la que permite el desarrollo justamente de una nación. La educación es fundamental y es transversal a todos los ejes de acción. Entonces existen justamente una gran petición, un gran interés que ya se ha habido manifestado en los últimos días, previos a la campaña, incluso del lanzamiento del doctorado, de los docentes que desean adquirir estos nuevos conocimientos, tanto a nivel que están trabajando y desempeñándose, tanto a nivel medio como a nivel superior. El programa de doctorado en educación de la Universidad Salesiana es muy importante porque tiene la posibilidad de ofrecer a la sociedad ecuatoriana, a la academia de nuestro país, la posibilidad de formar doctores en el campo de la educación. Es relevante también porque es uno de los primeros programas de doctorado en educación que tiene nuestro país y es relevante también por la trayectoria que tiene nuestra universidad en el campo del estudio, de la formación de profesores, de la reflexión pedagógica, de las acciones en el campo educativo y de las posibilidades de contribuir a la generación incluso de política pública en el campo de la educación. Los ejes temáticos del doctorado en educación son el complemento y la relación de los grupos de investigación que la Universidad Politécnica Salesiana. En esa medida tenemos líneas de investigación encaminados al currículo, a la formación docente, a las políticas educativas, socialización y subjetividades infantos juveniles, pero también tenemos un eje importante que tiene que ver con la educación intercultural. Una educación intercultural entendida desde el plurilingüismo y desde el bilingüismo.